El país tiene varias consecuencias y Un Solo Uruguay en las últimas horas emitió un comunicado pidiéndole a las autoridades que declare emergencia productiva de forma urgente para la zona sur y este del país y que se adopten medidas paliativas para el sector agropecuario. Y vamos a recibir para hablar de este tema a Marcelo Nogué, integrante de Un Solo Uruguay. Buenos días, gracias por venir. Bien, ¿cuál es la situación? ¿Qué zonas se ven afectadas? ¿Y cuáles serían esas medidas paliativas? Las zonas más afectadas que vienen ya acumulando un déficit hídrico desde el invierno son básicamente el sur y el este, parte de San José, Canelones, La Valleja, Maldonado, algo de 33, partes de Colonia. Es bastante, digamos, sería una franja que abarcaría de este a oeste toda una parte sur. La parte sur. Exactamente. Yendo un poco más para arriba, para el lado del este, de repente. Exactamente, exacto. ¿Y de qué producción hablamos? Y hoy está todo afectado, ¿no? A ver, los cultivos, hay productores que están enfardando cultivos porque saben que no van a poder llegar a cosechar grano. ¿Qué quiere decir enfardando? Enfardando eso lo hacen, hacen una reserva forrajera, o sea, lo cortan y se envuelve y queda para consumo animal posterior. Es decir, no cosechan, digamos. Exactamente, se sabe que agregamos ya no llegan. Entonces, ahí hay todo un sector que es vinculado a la agricultura, que tiene ya pérdidas totales, porque en realidad los costos de arrendamiento de tierra, de servicio maquinaria, de insumos, desde una parte ya ocurrió y el producto de eso va a ser cero. ¿Y en cuanto a la alimentación de los animales? Ahí va, y la otra actividad que es altamente impactada ahora, esto es la parte de producción animal. Las praderas están muriendo o murieron, los campos naturales ya no tienen nada. La gente, los productores están utilizando sus reservas que estaban pensadas para el invierno ahora, o sea que de acá para adelante no hay nada de comida para los animales. Hay problemas en el tema agua para el ganado. Y bueno, todo esto implica que va a haber y se va a generar un impacto, porque por más que llueva mañana, no llueve pasto, llueve y hay que esperar todo un periodo de crecimiento. ¿Y ahí qué se pide? ¿Comida, dinero? Bueno, hay un fondo que surge a partir de los aportes de los propios productores, que es para estas situaciones, que en realidad en algunos años lo que se ha hecho es, se ha suministrado alimento, se han hecho préstamos para que la gente pueda adquirir, alimentos para el ganado. Y acá hay que pensar en realidad en los próximos 3, 4 meses, por lo menos. Y te diría que hasta pasado, digamos. Claro, bueno, si esto se sigue extendiendo más, pero por lo menos 4 meses para adelante hay que ir pensando. ¿Qué perspectivas hay desde el punto de vista meteorológico? Hasta ahora, pronósticos de agua, nada. ¿Y de más largo plazo, del otoño? Lo que pasa que los... A ver, ahí me voy a meter en un área que no tengo nada, ninguna especialización. No, pero deben estar pendientes de lo que dicen. Claro, lo que pasa que muchas veces cuando te dicen los pronósticos para determinado periodo o estación, te dicen verano lluvioso. Si te llueve el primero de enero 100 milímetros y el 28 de febrero otros 100 milímetros, o 130 y 130, te da un verano lluvioso. Ahora, en realidad en el medio tuviste una gruta seca. Claro. Entonces, esos pronósticos son de promedios de un periodo. Entonces, todo depende de donde se te junte el agua. Claro. Entonces, no hay que tomarlo muy en cuenta. No, con respecto a eso también están teniendo este problema por el lado del clima, pero también está habiendo un problema para el sector productivo, que es por el lado de la demanda, ¿no? Tenemos al principal cliente del mundo de alimentos, que es China, en serios problemas, comprando muchísimo menos, pero además eso repercutiendo en toda la economía mundial, en otros clientes también. Sin duda. Sin duda que eso va a enfriar todo. ¿Cómo lo están viviendo? A nivel productivo... Se sigue produciendo. Se sigue produciendo. Este, son temas que uno no lo toma muy en cuenta a la hora de planificar, porque el efecto de este tipo de cosas es hasta que encuentres la vacuna. El día que encuentres la vacuna se reactiva todo, por lo tanto, uno cuando planifica un año, este tipo de eventos que capaz que en dos meses se soluciona, te termina... Claro, pero te preguntaba justamente porque es un... Ahí, discúlpame, ahí, en el caso de China, puntualmente, lo que está pasando es las deudas pendientes por carne vendida a China, que todavía no está paga, ¿no? Claro. Que eso sí está afectando mucho desde el punto de vista financiero y a los productores que no están pudiendo cobrar su ganado. Bueno, a eso iba, porque en esto que es la discusión sobre las tarifas, lo que parece plantear el ministro de ganadería al gobierno, el gobierno le está diciendo que no, eso también está allá en los diarios, la economía no quiere saber de nada, es atiendan esta situación coyuntural, posterguen un poco la suba de las tarifas, porque tenemos equidad y porque además tenemos un cliente que no nos está pagando. Sí, creo que desde el punto de vista productivo es cierto, hoy un aumento no sería para nada agradable, porque no solo en la agenda hay mucha gente que ya perdió todo por lo que está pasando con el clima, sino que además las otras zonas que van a tener algún impacto, si bien no hay tanta falta de agua, hay algo de falta de agua, las otras zonas que van a tener algún impacto van a haber incrementado los costos de cosecha y de transporte básicamente por aumento de combustible. Para nosotros acá en el tema tarifas, más allá que bien recibido el planteo de que se atrase un poco el ajuste, es que no haya ajuste. Ni ahora ni después. Claro, y para eso los planteos que hemos hecho nosotros a través de algunos documentos, en el caso de combustible, es que hay que cambiar la paramétrica. Porque si vamos a mantener la misma paramétrica de siempre, o sea, los mismos costos metidos adentro del combustible... ¿Eso incluye la parte impositiva? Por supuesto, la parte impositiva y la parte de subsidios y la parte de tasas. Todo lo que no es... Todo lo que no es combustible, en definitiva. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, en realidad los ajustes van a seguir siendo de la misma manera. Para nosotros hoy, en el caso del gasoil, cambiando la paramétrica con la propuesta que hicimos, inclusive da para bajar. ¿Cuál es la propuesta? Y bueno, primero que nada es retirar el subsidio que se hace a las empresas de transporte de pasajeros, básicamente de la zona metropolitana, que significa, por ejemplo, cerca del 10% del costo del gasoil. Si es necesario, si se evalúa que es necesario mantener ese subsidio a esas empresas, bueno, busquemos otra estrategia. Ya, tanto el transporte como el sector agropecuario, han estado 15 años aportando a este subsidio, más de 1.300 millones de dólares. Hoy están en 90, 100 millones de dólares por año. Si se evalúa que es necesario seguir subsidiando a esas empresas, bueno, habría que buscar de qué manera. O quitando, sin duda, lo que es la tasa inflamable que se cobra hoy, que va con destino a la Intendencia de Montevideo, a cambio de ningún servicio. Modificaciones de ese tipo dentro de la paramétrica. Sí, en cuanto a lo que decías hoy de estirar un poco el tema de las tarifas, no recibe ningún apoyo. No, no, eso es el planteo que hace el Ministro de Ganadería y aparece, ¿cómo ven eso? Le dijeron que está hablando desde el gremialismo y no desde el Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, yo haría un planteo que es un poco diferente. Nosotros estamos, bueno, corramos los posibles aumentos hasta hacer los cambios que son necesarios de hacer. Claro. Porque de vuelta, si la idea es atrasar para seguir haciendo lo mismo, que la suba sea hoy o dentro de dos meses tiene impacto, pero en realidad acá el objetivo es no subir. Pero, ¿cómo toman esto de que el Ministro del Ramo aparezca ya con algunas diferencias, marcando posturas más parecidas a las del sector? Y llama... Porque capaz que... No se queda muy claro como mensaje político. Claro, no me sirve de nada que el Ministro me diga qué es y la Ministra de Economía me va a decir que no. En Uruguay es histórico que el que manda es el Ministro de Economía. No es ni de este gobierno, ni de los gobiernos del Frente Amplio. Hace muchísimos años. Y políticamente se lo veía a un solo Uruguay como cercano a los partidos tradicionales, opuesto al Frente Amplio. Ahora pasa, cambia la ecuación, porque ahora el que está contra los aumentos es el Frente Amplio. Hoy me hicieron esa pregunta, si nosotros estamos parados en el mismo lugar, los que cambian son otros. Los que cambiaron del lado del mostrador fueron otros. Nosotros seguimos parados en el mismo lugar. Los que tienen que manejar sus contradicciones son, en este caso será el Frente Amplio o el gobierno. Nosotros estamos parados en el mismo lugar. Hay margen para no subir los combustibles. Es necesario ganar en competitividad para poder generar empleo, empleos que sean sostenibles en el tiempo. Y si no empezamos a hacer esos cambios hoy, después va a ser tarde de vuelta. Porque si no empezamos a decir, bueno, vamos a recortar gastos reales y ya hoy no se hicieron, es mentira que con el presupuesto se van a hacer. Hay una tarifa que sin duda desde el punto de vista técnico podría bajar, que es la eléctrica, ¿no? Sin duda. Sí, lo que pasa es que ahí nosotros lo que avizoramos con el documento que hicimos, tenemos un problema en Uruguay a mediano y largo plazo. El 44, 45% del gasto operativo de la UTE, antes de todos los impuestos y todo eso, es para pagar los contratos por la energía renovable, que es algo que se privatizó en Uruguay, que es la generación de energía, que son contratos fijos en dólares. Y por lo tanto, eso es un problema para adelante porque en realidad lo que el margen de maniobra, el margen de ajuste, es muy chico. Si a esto le sumamos los 72 millones de dólares que vamos a tener que pagar por la energía UPM, va a ser peor. Marcelo Nogue, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ya saben. Tenemos información. No, antes de consejos, tenemos información porque tenemos los convocados.